El siguiente drama polémica, intensa, intensa, lo que le sigue es Irina que expuso a Raquel. Raquel es una chica peruana viviendo en Turquía y pues básicamente Irina barrió y trapeó con ella y yo no la conocía antes de los videos de Irina, tal vez habré visto un video de rebote. No, de hecho no, más bien me la habían mencionado y sabía que existía una chica que se llamaba Raquel y que vivía en Turquía, pero de eso a ver sus videos nunca los había visto y como no era una chica que conocía y que seguía, dije eso lo dejo para después, ¿no? Como les digo la semana pasada que estuve enferma, tuve tiempo de andar por ahí revistando y me aventé todo el chisme, ¡ay no, 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 no! Lo primero que sucedió es que Irina en el primer video donde habló de Karim y de Sofía hace ya poco más de un mes, bueno pues mencionó a esta chica que en su momento pues me pareció un poco relevante y por eso es que no le di seguimiento y no me apuré a hacer este video, más bien no me apuré a hablar de ella, ¿no? Bueno, Irina en ese video pues básicamente la acusaba de mentir, manipular, victimizarse y vivir de los seguidores y en el video de hace como semana y media, hace dos semanas, sí, ya casi dos semanas, pues volvió a hablar de ella y dije ahora sí vamos a revisarla. En ese segundo video donde habla de Raquel, bueno pues Irina cuenta que Raquel se victimizó presuntamente diciendo que ella no tenía celular para grabar y que estaba muy mal, etc, etc. Así es de que dos personas empatizaron con ella y la quisieron ayudar, así que a palabras de Irina pues no solo recibió los 300 dólares que estaba pidiendo para el celular, recibió 600 dólares para ese celular porque dos seguidoras se empatizaron con ella o dos seguidoras son las que le confirmaron a Irina que le mandaron el dinero para el celular, no sabemos si hubo más, pero bueno, dos presuntamente le mandaron 300 y 300 dólares para este celular, ¿no? Después de esto habla acerca de los viejitos viajeros, grábense ese nombre, los viejitos viajeros porque van a estar saliendo por acá y ellos tienen un canal, ellos empatizaron con ella y le ayudaron al grado a que ellos fueron a Turquía, no estoy segura si fue el año pasado pero ellos fueron a Turquía y le llevaron regalos, pero no solo fueron a Turquía, también fueron a ver a latinas en Palestina y también fueron a ver a la Titi en Turquía en Turquía y ahorita les cuento más, ¿no? Este, ellos van a Turquía, viajan por Turquía, presuntamente pagado por ellos ellos la ayudaban mucho y empatizaban con ella y a ellos como que les gusta ayudar a latinas por el extranjero y ella en su momento pues les correspondió al grado de que Raquel le decía mamá a la señora y esto no me lo estoy inventando, no se lo está inventando Irina, hay pruebas, o sea, hay un video donde Raquel la está maquillando cuando ella fue a Turquía y le dice mamá, y yo así de ¿por qué? o sea, no sé, no me cabe la cabeza cómo puede haber una relación así ya también lo hemos platicado de la chica mexicana que vivía en la India que le dice mamá a su moderadora, exmoderadora, ya no sabemos a este punto pero esta chica igual, o sea, le decía mamá a esta señora y yo ¿cómo? ¿por qué? o sea, no entiendo, de verdad no lo entiendo, pero bueno porque presuntamente ellos empezaron a empatizar con otra chica youtuber del estilo no estoy segura si fue la tite en Turquía porque con ella también hay videos o con otra chica, ay no me acuerdo cómo se llama, creo que es Vanessa que con ella, a ella también la visitaron cuando fueron a Turquía entonces estoy entre ellas dos, no sé si es otra, ¿no? pero Irina no dio el nombre ella, Raquel, presuntamente se enojó y le habló a él a su trabajo presuntamente para insultarlo y reclamarle porque estaba ayudando a esta otra chica y después de este incidente, bueno, pues jamás la volvieron a ayudar y ella no ha dicho nada al respecto de hecho, vivos veo que le preguntan mucho y obviamente la pregunta es con la intención de oye, ¿qué pasó con los viejitos viajeros? ¿ya no los has visto? ¿ya no los mencionas? etc. y ella nada más ha dado a entender, palabras más, palabras menos que hubo un conflicto con ellos, que ya cada quien por su lado y que ella no va a hablar mal de ellos o sea, ojalá no lo haga porque en realidad los señores al parecer sí le ayudaron muchísimo así es de que, bueno, esto es de lo que la acusa presuntamente Irina y como les digo, bueno, pues tenemos el caso de Zulem que ya lo hemos hablado tenemos el caso de la chica mexicana en la India y pues ese tipo de situaciones, ¿no? vamos con el chat y ahorita les sigo contando qué fue lo que contestó Raquel después de tremendas acusaciones dice por acá yo leí que a Socar compró su casa y se está ocupando de eso ay, no lo sé las infiltradas son tus seguidoras más leales no se perdonen en vivo bueno, eso sí, eso sí aquí andan, aquí andan este, por cierto, estoy viendo que estamos 402 personas en vivo y solo 153 me gusta ni 200, ay dice, aquí está muy rico el clima agüita en Tijuana no, acá está haciendo un calor terrible dice, ni de rebote háblase de Raquel ni de Karim ni de la turco-colombiana ajalones, te hacemos hablar de Nati ay, ya sé ya lo sé es que Nati la verdad es que se me hace de las mejores sí ha tenido sus polémicas pero en comparación con las otras nada, o sea, nada y anda por ahí una polémica bueno, no polémica una situación con Nati pero por respeto no quiero especular no quiero hablar porque sé que es un tema sensible para ella entonces es algo que al menos por el momento este, no lo voy a hablar hasta que ella lo confirme o lo desmienta este, dice una gatita la gran incógnita ay, yo yo, este intentando decirlo de mil maneras y feliz estoy embarazada ay, no ven cómo son este turco-colombiana Jenny estaba suscrita pero salí sus videos son súper aburridos además un tiempo participó con Camiclau y Karina para insultar a Paula la señora al menos es buena mamá ay, no también me ha aventado los dramillas de Camiclau y ay, no hay mucho que hablar pero no sé si tenga tiempo este la profeta sticker que que sacó Irina en su video ay, ya sé de hecho le quería robar la imagen y cuando lo estaba editando se me fue se me fue se me fue este yo necesito un nuevo celular paso el alias para donaciones abre tu Paypal este feliz y no creo pero ella está alimentando la cuestión sí, verdad yo también este pero es que sé que es un tema sensible entonces no sé por respeto no quería especular al respecto eh acéptame en el team manda la solicitud eh acaba de publicar en historias de Instagram que sus hijos ¿qué? ay, no a todos me dio de 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 la impresión ay, no qué qué horror este hola, ¿ya hablaste? no, todavía no lo mal que te tienes que llevar con tu madre para decirle mamá a cualquiera que te dé cinco pesos sí la verdad es que eso yo no lo entiendo no lo entiendo para nada eh dice eh marías jale los perros sí cada lunes y cada jueves para ver qué decir sabe que Wita saca videos si tienes sed sí de hecho sí ya 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 este no tengo pruebas pero tampoco dudas este pero últimamente o los miércoles o los jueves en el día saca una en vivo saca una polémica o los domingos o los lunes y los otros días como que está muy tranquilita así ya me ya me he dado cuenta de eso este marí dame cinco pesos y te digo mami por diez mamita por quince ma jajaja y por veinte ama es que en el norte es muy normal que digas ama jajaja este desde Phoenix saludos este y vaya que no ha descubierto a mexicana por quedar de troya es terrible la rusa dominicana ah ya sé yo 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 no sé si no la he descubierto eh no estoy tan segura porque por ahí me enteré me enteré que al alguien la gente así random empezó a mandarle mensajes y decirle habla de la chica mexicana en la india habla de la chica mexicana en la india y no sabemos a este punto si ya estará preparando video pero este alguien a alguien se le ocurrió no sé a quien la verdad este eh que le guste la ruenda eh esa propuesta suena rara qué linda respetando a Nati en su privacidad ¿sabes por qué? porque sé que es un tema sensible si si yo no supiera que es un tema sensible lo hablaría pero sé que que es un tema sensible para ella guita parejas con el chisme no somos bodega no somos ah no 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 porque sé que es un tema sensible o sea realmente eh no sé no sé no me sentiría bien especulando al respecto eh dice la peruana se llama Vanessa Raquel ah ok si guita toca el tema y cortatela camiclau chilenita ay sí 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 ay pero es que de verdad ¿sabes por qué? porque sus videos de las dos están bien largos y necesito como tomar muchos apuntes porque como no las conocía de nada este pero sí igual y el fin de semana me echo un clavado eh está en vivo le está dando la noticia de ¿qué? no no entendí eh este la mamá de mexicana en la india la misma mexicana en la india dicen que la tal albis es su mamá ¿qué? ay no o sea sabemos sabemos que la chica mexicana en la india no tiene madurez emocional pero la mamá tampoco ay no este traen escándalo en el vivo de ah no sé Raquel muy mal hace lives esperando que alguien le conteste es muy grosera y ordinaria sí cuando hablarán de mexicana en pakistán si se divorció pues no se sabe la verdad es que no se sabe yo soy seguidora de estambul diarios y me gusta mucho su contenido ay a mí me encanta y luego vienen y me atacan y me dicen es que ella es muy grosera y yo ¿en qué momento? no no la he escuchado decir una sola grosería una sola grosería entonces de verdad ay no exponerlas no es ser grosera este ella respondió un mensaje en las carteras y dice que es bueno ah ahorita vamos para allá la mexicana en la india dijo que cuando los chismosos hicieron en vivo ella ella también iba a hacerlo ¿dónde están esos likes? somos más de 400 sí somos 458 y ni 200 o sea ¿qué está pasando para acá? bueno lo siguiente que sucedió es que Raquel pues se molestó mucho con el video de la querida Irina y no sabe responder lo primero que me di cuenta es que no sabe responder no tiene inteligencia emocional y pues se fue con todo lo que dijo en su video es que después del primer video de Irina hizo este live donde responde y pues básicamente se optimizó pero tenía una actitud como muy altanera muy soberbia muy ay no me importa ya saben ¿no? este y atacando a Irina que es una viejita y que le envidia su juventud que por eso habla de ella y yo ay no de verdad en serio o sea lo que tengo que escuchar y dice que le envidia su juventud porque ella es joven y ella puede hacer lo que quiera y que pues ya cuando estás viejita pues ya no puedes hacer lo que quieras y que aunque la gente viejita tenga dinero vaya esos restaurantes finos pues que los restaurantes sencillos son más buenos a veces y que ella es joven y que todavía puede estudiar y que hay que estudiar de todo que por eso le dice a su público que tiene que estudiar y que va a estudiar y yo espero que si estudie porque de verdad tiene un vocabulario tan limitado que necesita una leidita un libro un algo aplicar al tema de estudiar después de eso empieza a defender a Sofía y empieza a decir que que Irina pues las está atacando pero que las ataca por la edad o sea lo único que supo decir es que Irina las ataca porque son jóvenes y yo así de ay no de verdad este y de lo que también nos entera Raquel es que todas vamos para allá todas vamos para allá entonces ay no yo jamás me burlaría de una persona mayor que yo pero bueno eso soy yo ¿no? y este y aparte ya quisiéramos varias varias llegar a la edad de Irina y con con ese cuerpo y con esa este también cuidada como está ¿no? pero bueno dice que la única lógica que le encuentra es que le tiene envidia por su juventud y que este y también le preguntaron algo al respecto de los viejitos viajeros eso fue en el segundo live donde habló al respecto y cuando le preguntan de los viejitos viajeros le cambió el semblante o sea se puso seria y este y le cambió el semblante totalmente eliminó el comentario como si eliminando el comentario dejáramos de hablar de eso al contrario hablan más y dice que pues que no quiere hablar del tema que si ellos quieren hablar del tema que lo hagan y que ella pues que va a hacer sus videos y que en su momento eh si recibió recibió un trípode de ellos y que se los agradeció públicamente y ya pero que no sabe cuánta gente sin vida solo las quiere destruir y las anda ahí exponiendo eh que no quiere que le pregunten más de los viejitos viajeros y que no hablará ni para bien ni para mal así es de que por favor no vayan a preguntarle no vayan a sus videos y en los comentarios le estén preguntando ¿qué pasó con los viejitos viajeros? ¿qué pasó con los viejitos viajeros? no le estén preguntando ni spameen sus sus videos preguntándole porque ella no va a hablar del tema eh así es de que no hagan eso por favor pero mexicana en la india no sabe que sus seguidores te ven más a ti porque se enteran de todo contigo y no con ellas de sus historias de de lulu este ¿por qué se ponen mexicana en como si fueran las únicas en el país cuanta soberbia de estas chicas ya sé dos veces han ido a Turquía y se quedaban con Raquel en su casa y viajaron a Perú todos juntos presuntamente ellos le pagaron el boleto ¿no? a Perú creo que lo dijo Irina tarde pero seguro aquí andamos Irina será viejita pero está en forma en cambio ella no puede decir lo mismo exacto y no solo está en forma o sea se ve que es una persona que ha leído es una persona que ha estudiado cosa que esta chica tampoco lo puede decir ¿no? sí dice como que no es grosera cuando dice me vale no es grosería yo nunca lo he escuchado que diga eso este no tiene nada de fina este hola tiene poco que te sigo y me gustó el chismecito y dejé mi like muchísimas gracias like 163 hermosa aguita que bonita me contagia esta alegría tiene muy buena vibra muchas gracias no Irina no puede envidiar a Raquel a Raquel le falta mucho ya quisiera tener ese cuerpo la soltura de palabras que tiene Irina exacto fue por Titi aquí nos están confirmando que Anita que fue por Tite en Turquía ah ok algo así me había imaginado este Irina jamás podrás yo esto se puso chido Irina les da mil vueltas en todo claro hola como estas soy nueva aquí comentando saludos desde Idaho saludos dice quien estamos hablando de Irina versus Raquel Irina la ranchina y que el trípode también era viejito estambul diario llegó a desmascarar esas latinas se la pasan inspirando lástima con sus dramas ese es el problema tú eres mejor porque solamente opinas junto a tus seguidoras ella se está metiendo en lo que no le corresponde la vida pasada sí y no porque al final de cuentas son cosas que le están mandando y son cosas que la gente lo está haciendo como para fundamentar el por qué son así no es algo que yo hago y no es como mi estilo pero a mí me parece bueno no me parece agresivo no me parece grosero no me parece como denigrante o sea no sé dentro de lo que cabe creo que es chisme ¿no? dice Raquel la dramática y primero tenía celo y luego se lo quitó un poco creepy que los viejitos viajeros se dediquen a hacer esos tours regalando cosas a youtubers desfavorecidas buscan foco buscan quedar bien muy paternalista en el sentido feo sí está muy raro la verdad es que a mí también me pareció muy raro porque como les digo fue con Raquel fue con la Tite fue con otra chica y fue con Latina en Palestina también y yo ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando? no sé está raro sí muy muy raro el señor de viejitos viajeros en un comentario en el video de Irina escribió que no le pararon el pasaje a Perú búscalo en los comentarios ah ok lo voy a buscar también se trae sus mañas la Tite en Turquía la voy a revisar me la han recomendado pero la verdad es que no me ha dado el tiempo es como las las donaciones de Aladín más barato no se consigue para para eso que no den de nada saldrá mi chiguito no quiere subir como les digo está haciendo mucho calor y aquí la parte de arriba se acalora muchísimo dice Jalihop no me urge viaje a Italia la otra cosa que sucedió por estos días que salió el video de Irina el segundo video donde expuso a Raquel Raquel mencionó a Latina en Palestina y este y Latina en Palestina pues se sintió aludida y creyó o pensó presuntamente que Irina la estaba revisando y en su video pues básicamente quiso Latina en Palestina mandar un mensajito a las personas sin vida presuntamente Irina no vayan a creer que es a Irina quien ya le avisó pues como les digo que va por ella porque tiene mucha cola que le pisen y que anda de chismosa diciendo que anda pidiendo donaciones para construir un castillo que ella no lo está haciendo que si ella quisiera pedir donaciones pues lo hace pero que jamás comentó lo de la casa con esa intención ella solo comentó que está haciendo lo de la casa porque para que la gente vea sus videos deje like y le ayuden con las reproducciones Latina en Palestina dice que está cansada que se digan que las latinas andan dando pena por la vida y consiguiendo donaciones y que si hay personas hay personas random que han empatizado con ella y le han donado pues que si le van a donar que no anden después ahí en los canales de chisme exponiéndolas y reprochándolo que que no vayan a los canales a decir que se sintieron estafados y manipulados por ella porque eso no está bien eso no está bien no está bien que anden ahí de chismosos diciendo lo que hacen este que en su caso ha tenido malas experiencias pero que también muy buenas porque ella sabe que quien le dona es por amor y ayuda genuina y que después de todo lo que pasó con presuntamente albacán y lo de lo de azúcar pues que ella prefiere comer pan y agua que pedir ayuda porque luego andan ahí echándole en cara y que es muy triste muy muy triste ver esa situación que en su momento te apoyan y luego andan ahí en canales de drama de chismosos ay no ay no esa gente si van a donar donen bien y si van a donar luego no les andan exponiendo que es eso que es eso o sea de verdad no 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 que opinan al respecto son sugar grandpa ay no lo sé no lo sé con la titi no ella no es como las otras su esposa y su esposo y ella trabajan donde vives en la ciudad de méxico ella está haciendo un calorón acá latina es palestina remojando remojando sus barras y tal cual tal cual lo mismo pensé este pero quien se cree irina las envidia irina es guapa tiene cuerpazo tiene mucha cultura tiene clase tiene formación académica y tiene vocabulario exacto totalmente de jali hop si van por la vida despertando lástima para recibir donaciones tania la tirri es quejumbrosa simpática pero quejumbrosa total que todos necesitamos dinero cuidémoslo si a mi me gusta mucho la titi en turquía su contenido es bueno ellos trabajan los dos o sea te asalto y no te quejes tal cual ya dije mi like hola denis como estas dice por acá casi de panzazo llego a tu en vivo primero en vivo tuyo que alcanzo aquí apoyándote vital 100 muchísimas gracias ester y la titi en que trabaja no se ya hablaron de la no hay ya vamos con mi bestia en urgencias porque tiene dengue pero bien presente no me juzguen el chisme de mi pasión no al contrario este que bueno que a pesar de que estas en una situación así este te des el tiempo para desconectarte este dice por acá y espero que tu bebé se mejore este yo sigo pensando que si donas después no tienes que andar hinchando en cara lo que haces si si donas de corazón pero si donas y después te das cuenta que donaste porque te estuvo manipulando no sé siento que ahí está como un gris entre blanco y negro ahorita voy llegando en que van ya casi vamos con el drama de la chica mexicana que vivía en la india tendrán que dejar de llamarlo a donaciones son patrocinios porque ellas dan pero quieren algo a cambio pues si podría ser pero porque las youtubers andan buscando lo que dicen de ellas en otros canales ay no sé ay sí no lo sé por ego pues por qué más este ¿por qué no haces un video de Dalis en Turquía? ella le encanta presumir pero me parece muy egoísta con su esposo sería interesante sí no sé por qué algo me pasa con ellos que ya digo ya voy a empezar a revisarlos y pasa una mosca y ya no lo hago así tal cual o sea no sé like 210 ¿qué pasó con esos likes? a ver ¿dónde están esos likes? 482 personas y solo 217 likes si no ponen likes no les voy a contar lo que sigue de la chica mexicana que vivía en la India y ustedes saben ustedes saben este dice los youtubers con mayores números del mundo ni siquiera leen los comentarios que les dejan en sus propios canales claro este güita mejor ver telenovelas ahí no piden dinero y a veces son mejores las historias sí güita que supiste qué pasó con una pareja de españoles que es sí sí lo supe y es un tema muy sensible que no estoy muy segura que lo quiera platicar este cuál es el canal de Irina Estambul diarios ya puse mi like muchísimas gracias ya voy ya voy este ya dije mi like estás demasiada es demasiado ordinaria la Titi no vale la pena ver sus videos la Titi es muy humilde genuina y su esposo también nos vamos a dar una vuelta por su canal este hace pésimo contenido con tanta victimización está muy polarizado por un lado están las que la ven bien y por el otro lado están o sea está blanco negro a ver no hay grises con esta chica esa novela es más triste y fea que Marimar ya ven gris de Turquía le donaban de todo y a la primera por pleito que no es de ella las mando a todas a la fregada voy llegando ya dijiste que labial le estás usando es un labial de una marca muy económica se llama Jordana aquí en México es un rojo ay rojo no es cherry ay no sé qué color lo reviso lo reviso y les digo este labial lo usaba cuando recién empecé y me encanta me encanta nada más que lo tenía olvidado dice no hija no nos casigues cuenta cuenta que ya puse mi like dice no me llenó la titi no le creí esos youtubers se llevaron la boca denunciando acoso y presumiendo ser respetuosos para la mínima insultan y mandan a sus seguidores a que acosen y mientras tú respetando sus temas sensibles ya sé bueno pero en el caso de latina lo que en India nunca ha hecho algo como eso por eso creo que también la respeto mucho este yo no había visto los videos a ver tarea para todas de aquí al lunes hay que revisar los videos de la titi y me va diciendo qué opinan al respecto de ella y yo les traigo mi opinión ¿qué opinan?